Para hablar del octavo certamen de Villancicos de la Hermandad de San Antonio Beneficio de Cálita San Francisco, me he venido hasta la parroquia y aquí estoy con Clara, Pablo, Eli y muchos más que andan por ahí. Pero como todos no pueden hablar porque tampoco tenemos tanto tiempo, pues bueno, que hablen ellos. Hemos dicho que tú vas a ser la presentadora del acto. ¿Ya tienes planeado lo que vas a decir? ¿Tienes pensado ya o qué? Más o menos tengo una idea. ¿Cómo vas a empezar a ver? Pues con una presentación a todos los que se han invitado y bueno, eso, una presentación resumida. ¿De nervios cómo andas? Regular. Porque claro, el teatro va a estar lleno, entonces ¿has tenido ya ocasión o es la primera vez? ¿Has tenido ocasión antes de...? De presentarlo no, pero la verdad que he estado muchísimas veces porque llevo muchos años en el coro. Bueno, claro, pero no es lo mismo cantar con todo el grupo que estar solo ante... Yo te estoy poniendo más nervioso todavía. Más nerviosa. Vamos a dejarlo. Tú lo que tienes que pensar es que te lo estás hablando para una amiga, para tu madre, para alguien que conoces y ver cómo se te quitan los nervios al final. Y Clara, ¿verdad? Habíamos dicho. Clara, cuéntame, ¿tú también perteneces al coro? Yo soy coordinadora del Grupo Joven de San Antonio y bueno, pues llevamos ya un mes con la organización del certamen y aparte del certamen estamos organizando la recogida del alimento por una compra para tu hermano, se llama el acto. Es a base de una recogida de cajas en el que el pueblo arcedense y los hermanos de esta hermandad también colaboran y mediante las cajas se van recogiendo alimentos y le llevamos a cabo durante todo el mes de noviembre. Y en el propio certamen hacemos la recogida durante esta semana. Bien. Bueno, vamos por la octava edición, ¿no? Dicen que la experiencia es un grado. ¿Habéis aprendido durante todos estos años? A ver, yo he tenido la oportunidad de… yo llevo un poquito activamente en el Grupo Joven, llevo dos años tan solo y tuve la oportunidad el año pasado de presentarlo también. Entonces, lo estoy viendo también de una manera muy diferente, ¿no? Desde una espectadora como cualquiera está dentro de la misma organización y del mismo montaje de este certamen. ¿Cómo conseguís que la lista de coros que participan sea tan amplia? Porque, claro, las fechas, ya sabemos lo que pasa ahora cuando se acercan las Navidades, que todo el mundo está comprometido, todo el mundo tiene algo que hacer, todo el mundo está muy cogido, ¿no? ¿Cómo conseguís hacerlo? A ver, lo que hacemos es que vamos llamando a los distintos coros que hay por esta localidad y pues comentamos el plan que hay, ¿no? Entonces, comentamos que es a beneficio de Caritas Parroquial San Francisco y pues desinteresadamente participan. También tenemos que reducir siempre mucho el orden del certamen porque hay muchos coros también que quieren participar. Este año tenemos, es amplia, pero a la vez también reducía. La habéis reducido, ¿no? Sí. Bueno, en este caso, en la edición de este año tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Siete. Siete. Porque un coro a última hora se nos apuntó que es la Asociación Cultural Coral. ¿Vale? Entonces, pues aparte de no han podido permanecer, están en el cartel propio de las subacciones, pero están también dentro. ¿Y el hacerlo en noviembre, adelantar mucho las fechas para eso, para que no coincida con…? Claro, también es para empezar fuerte dando la bienvenida a esta época también que es de solidaridad y acompañamiento. Entonces, pues también para que sea que venga mucha gente y tampoco para no quemar tanto, ¿no? Porque una vez empieza diciembre ya estamos un poco de villancicos, un poco hartos y cansados. Bueno, y habíamos dicho tu nombre, Pablo, Pablo, ¿tú también perteneces al Grupo Joven? Yo creo que llevo ya muchos años. Ella lleva menos, pero yo llevo más. ¿Cuántos llevas, Pablo? En el Grupo Joven creo que son 12 o 13 años, puede ser. Y la hermandad, pues, mucho más. Empezaste muy joven, ¿no? Yo desde chico me cogió nieve y pa'lante, siempre. Ajá, la puedes demandar por secuestro, si quieres. Sí, se puede, se puede, porque ella tiene la culpa. Pero de mí y de todos los que estamos aquí. Bueno, ¿y cuál es tu papel en el certamen? ¿Participas en el coro o tienes algo más que...? Yo en el coro no. No, organización, ¿no? Yo de siempre, pues, lo que hemos hecho es organizarlo. También estuve de coordinador del Grupo Joven de la Hermandad. Este año no puedo estar porque estoy de viaje, pero seguro que está en buenas manos porque la coordinadora y todo el Grupo Joven lo hacen muy bien, como siempre la han hecho. Y todo eso que es la experiencia es lo que da el grado. Entonces, siempre se va haciendo un poquito mejor, un poquito mejor. Siempre hay algunos fallos, pero siempre suele salir muy bien todo. Hablábamos antes de que el certamen se realiza con un fin benéfico. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué os encontréis en la parroquia en ese sentido, Clara? A ver, nosotros ayudamos a Caritas Parroquial San Francisco. Entonces, desde ellos nos transmiten a nosotros las necesidades propias que hacen falta, ¿no? Ahora sí que es verdad que con la subida de todos los precios demandan más las leches, los productos, las legumbres. Claro, entonces, pues, nosotros nos adherimos a los que ellos nos piden. Entonces, solemos decir que pueden echar todo lo que quieran, pero siempre recargamos lo que nos piden ellos, lo que más hace falta allí. ¿Qué este año sería entonces? Leche y legumbres. Y legumbres. Sí. Vale. Ahora mismo eso es lo que nos han dicho desde Caritas. ¿Otros años cómo ha resultado esta...? A ver, otros años, pues, hemos echado, por ejemplo, el año pasado pedíamos más para los niños pequeños, para los bebés y, claro, depende cada año. Cada año nos van pidiendo cosas diferentes y, bueno, si podemos aportar nuestro granito de arena, siempre tiene beneficio. Bueno, Clara, yo no sé si tú tienes ese dato. ¿Cuántos jóvenes pertenecen al grupo de la hermandad de San Antonio? Ahora mismo estamos de juventud en el grupo joven, somos unos 14, 15 activamente. Hay muchos más, pero activo, activo, pues, estamos esos 14, 15. Y aparte del certamen, ¿qué actividad tenéis durante el año? Pues, tenemos muchísimas. Tenemos muchos proyectos que la próxima, el certamen de Villancico, vamos a acompañar a los mayores de la residencia del lago en una tarde de una merienda y estar en el coro de esta hermandad y, pues, estaremos allí compartiendo este tiempo, ¿no? Que siempre es bonito, pues, hacer algo por ello y ya que están siempre con nosotros. Bueno, ¿y el coro? ¿Alguno pertenece al coro? ¿Alguno de vosotros? Porque Pablo, la presentadora, se pertenece al coro. ¿Cómo lleváis el repertorio de este año? Pues, la verdad que ya hemos hecho algunas canciones, pero hay una nueva que es muy bonita. Y, hombre, tiene sus dificultades, pero... Que todavía estáis ahí, que os tenéis que aprender la letra, ¿no? ¿Es lo que me quieres decir? Sí. ¿Y quién la ha escrito? La verdad que no lo sé. La ha buscado la Roci. Vale, estupendo. Bueno, ya para terminar, un mensaje para la audiencia que nos esté escuchando, no solo para que vayan al certamen, sino para que participen en todas las campañas que hagáis desde la hermandad de San Antonio. Bueno, pues nosotros desde el Grupo Joven de esta hermandad de San Antonio, pues invitamos a todos los oyentes a que se acerquen el día 25, que es el próximo viernes, a las 9 horas, en la parroquia de San Francisco. Y, obviamente, si pueden aportar algo, pues es muy exitoso, la verdad. Y, pues nada, que siempre nos apoyen o intenten apoyarnos, tanto a nosotros como al resto de proyectos y hermandades que haya activamente. Y, pues nada, invitaros siempre a todos. Claro que sí. Que parecía que cuando pasara la pandemia todo iba a mejorar, pero todavía no terminamos de remontar, ¿no? La cosa está bastante difícil. Poco a poco. Pero, bueno, todo consiste en trabajar duro y, pues siempre estamos al pie de cañón, tanto nosotros como nuestra Junta, que siempre estamos activos en la hermandad. Y, pues nada, pues invitaros a todos y a pasarlo muy bien. Claro que sí. Y, Pablo, tú que otros años has tenido ocasión de vivirlo, ¿cuál sería tu mensaje? Pues creo que el mensaje de todos los años, que el ayudar a las personas y aportar lo que puedas aportar dentro de tus posibilidades, siempre va a ser el mejor regalo que tú puedas dar a los demás. Y haciendo el camino del amor, como decimos nosotros. Y con la paz. Siempre con la paz por bando. ¿Y se ha llenado, Pablo, el teatro otros años? O sea, ¿lo habéis llenado? Yo, de siempre, todos los años lo que he visto es que no sé qué había. Sea porque vienen muchos grupos, sea porque... Siempre hemos tenido muchos grupos. Han cantado mucho, hemos tenido que aligerar porque nos cogía la hora, pero siempre hemos tenido mucha afluencia de gente. Y en el tema de recogida, que eso nos lo he preguntado. En otros años, ¿cómo ha ido? Muy bien también. El año pasado nos tiramos como tres semanas o así, haciendo recuentos, recogiendo cajas que habíamos anteriormente repartido. Y es decir, todo eso, la verdad. La verdad es que nos gusta mucho y nos sentimos más afortunados de que el pueblo también sea activo en ese aspecto. Qué bien. ¿Y la presentadora? ¿Querés añadir algo más? Nada, que como es obvio, están todos invitados a que vengan a escuchar los coros, que suelen ser muy bonitos siempre, vamos, no cabe la menor duda. Y eso, y que nunca viene más al ser solidario con Caritas Parroquia y que se animen y echen un ratito bueno con nosotros. Estupendo, pues muchas gracias a los tres. Gracias. A ti. Gracias.